Oremos, absuelve Señor el alma de tu hijo Miguel Obispo de todo vínculo de pecado, que en el día glorioso de la resurrección, resucite a una nueva vida entre tus santos y tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor, dale Señor el descanso eterno, que descanse en paz y sea. Que su alma, que las almas de todos nuestros difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Familias nicaragüenses y obispos de la Iglesia Católica dieron la tarde de este lunes el último adiós a su eminencia reverendísima Cardenal Miguel Novando Ibravo, prócer de la paz y la reconciliación. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bajo la bendición de la lluvia, Nicaragua dio el hasta pronto al Cardenal de la Paz, cuyo féretro fue colocado en una santa bóveda en el campus de la Universidad Católica Redemptoris Master Única. El religioso pidió al Cardenal que se levante frente a Jesús y que allá en los cielos vea a esta patria con el amor que siempre le tuvo. Música 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 ¡Suscríbete!